todo el mundo está en su viajillo en la disco fincao y la madre que no diga que yo aquí le he montao todo el mundo está en su viajillo en la disco fincao y la madre que no diga que yo aquí le he montao y la madre que no diga que yo aquí le he montao yo quiero darte yo quiero perrear di perrear di perrear di perrear ese culo si merece todo Yo quiero perrearte y perrearte y perrearte. Ese culo merece to, 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 to ese culo. Ese culo, to, 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 ese culo. Ese culo, to, 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 to. Todo el mundo está en su viaje y yo en la disco fincao y la madre que no diga que yo aquí le montao. Rock ácateo Todo el mundo está en su viajillo en la disco fiscado Y la madre es que no digas que yo aquí le he montado DJ Yayo DJ Yayo